Expresarle al mundo algo, comentárselo y que el resto te lo comente, te conteste, lo retuitean. ¿Qué es? Lo que vos dijiste, se lo reenvío a la gente que me lea a mí. Desde cualquier teléfono podés postear algo, es como redactar una nota en un SMS. Hasta hace un año, más o menos, no había ningún famoso famoso con Twitter. Después empezaron en Estados Unidos, Ashton Karcher, el actor y marido de Demi Moore, fue el que instauró la moda de, yo voy a hacer un gran uso de esto. Y creo que es uno de los más seguidos en Twitter del mundo. Ahí empezó el uso, había un potencial acá, y lo empezaron a utilizar todos los famosos. En Argentina, durante los últimos 5, 4 meses, empezó a aparecer de forma masiva. Hasta Susana Jiménez hace poco que sacó su cuenta y en un día tenía 5.000 personas siguiéndola. A diferencia de los jugadores de la selección de España que tienen prohibido el uso de las redes sociales en Internet en Sudáfrica, los jugadores argentinos sí se entretienen con Twitter. Este es el perfil del mismísimo Sergio Agüero, quien en sus ratos libres tiene permitido el uso de redes sociales. Él recuerda que cumple años en un par de días. También aconseja al que esté por viajar a Sudáfrica que se lleve abrigo, porque a la noche refresca. Así que el delantero va convirtiéndose en una especie de vocero cibernético de la selección. Ella pidió la verificación de usuario, algo que Twitter hace con líderes indiscutibles como Obama o el Dalai Lama, o con figuras importantísimas del deporte como Manu Ginóbili. Ese signo celeste que usted ve es el de usuario verificado y es la prueba de que quien dice ser, lo es realmente. Yo tengo Twitter. Es muy adictivo. Lo que trato de poner es opiniones deportivas. Puedo en algún momento plantear un juego, que es de yo, che, me levanté y vi por la tele tal cosa. A ustedes les pasó alguna vez y uno se convierte en un medio en sí mismo, donde, bueno, yo charlo con 10 personas al mismo tiempo. Yo creo que hoy un periodista rinde fácil 4 veces más o 10 veces más de lo que rendía antes de internet, de las redes sociales, la posibilidad de googlear. Vanucci explotó tras los malos tratos de logro y la relación entre ambos atraviesa su peor momento. Bueno, independientemente del asunto privado, ¿no? Mirá qué fenómeno de comunicación para analizar. Real lo publica en Twitter. Lo levantan a la mañana los programas de la mañana. Al mediodía está generado el rumor y Real lo explota a la tarde. Digo, ni bien ni mal. Es un fenómeno nuevo de comunicación. MySpace es una red social que empezó, sobre todo, focalizada en música. Muchas bandas y muchos músicos suben sus temas a MySpace hoy para darlo a conocer. Y hay grupos famosos hoy, como Arctic Mankeys, que hicieron una carrera a través de MySpace. Ya sabés, si alguien tiene una banda, tiene un MySpace. Más lo usamos para conectarnos con gente y programar fechas y conocer otras bandas también, con qué me vas a tocar. Grabaste algo así en tu casa y subiste, pusiste un dibujito con algo de... Ya está, tenés un disco para todo el mundo. Pero ya no lo podés pensar como algo comercial. No, no. Lo hacés porque... por el gusto, nomás. Nosotros, no sé, ahora dos, tres años que estamos fuertes con este proyecto, digamos. Este... y no sé, tenemos 24.407 entradas que... Que es un montón de gente que nos escucha que si no fuera por esto no nos escucharía, creo. Das a conocer lo que a vos te interesa dar a conocer. Un par de fechas del tour a Europa, ponéle... Datos sobre la banda. Datos, influencia. ¿Si lo comparás? No sé, 10, 15 años atrás y para atrás que solo estabas atado a la multinacional que te decía cómo te tenés que sacar unas fotos, cuál va, cuál no, que era una estupidez total. Y ahora que cada banda puede hacer lo que le guste mediante esto, es lo mejor. Sonico es una red social argentina. Es muy valiosa en los vínculos que generás en el país. El perfil del usuario de Sonico es el perfil del latinoamericano. Sonico pone a disposición de sus usuarios muchas herramientas para que puedan dividir desde una misma cuenta tres perfiles diferentes, un ámbito privado, que es el perfil privado. En general aquí tengo fotos personales, ¿sí? Y que comparto con mis amigos, con mis familiares, con quien no tendría nunca miedo compartir un álbum de fotos, un video de vacaciones, etcétera. Uno netamente público. Acá la foto, fíjate que es distinta, porque tiene que ver con las vacaciones, donde estuve, gente que no conozco tanto. Obviamente el nivel de información que llega a mi perfil público es un poco más restringido, porque para mí es importante preservar mi privacidad. Y después el perfil profesional, donde acá básicamente vamos a encontrar otra foto mía, en un ámbito laboral, y con los datos de mi experiencia profesional, carrera, intereses. La misión de Sonico es tener una plataforma de comunicación donde la gente interactúa, se relaciona y también se entretiene. Hola. Hola, bienvenidos. Estamos en una reunión de amigos. Invité a gente que conozco de otros países para que se integren a lo que es la Argentina realmente. Suelo viajar, viví afuera también. Está bueno, quiero decir, bueno, estoy acá en X lugar. ¿Alguien me recomienda algún lugar donde ir? Todo eso por internet. Todo eso por internet. Es una red social que es bastante privada, no es como otras redes sociales tan populares, que uno puede tener 500.000 amigos. Y que realmente crea esa amistad. ¿Por quién conocías Small World? Bueno, Julián, que está... He ido a hacer una práctica, por cinco semanas, muy buena, en un hospital. Pasita es de Londres, está perfecta. Pasita. ¿Vas a ir conmigo? Y te vas a ir conmigo, Kevin. ¿Cuándo la conociste a Luciana? Hasta ahí una semana. Es buenísimo, porque si yo voy a Londres, así te lo voy a recomendar a sus amigos. Y ella va a volver. Él, por ejemplo, es de Costa Rica. Entonces, cada uno de sus amigos que viene es como que, Lu, salimos y como que siempre estamos en contacto con gente de afuera. Sí, hay gente de Londres, hay de Chile. Sí, mirá para allá, Argentina, Chile, Chile. Sur de la Argentina. Son amigos de la Argentina. ¿Cuánto? 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 Pero yo los conozco. Y puedo hablar siempre con ellos. Él es su ex compañero de trabajo. Me dijo así, nos reunimos acá y vengo. Me interesé por la red cuando... sentí la necesidad de estar en contacto con gente de otros lugares. Es porque es confiable. Puedo invitar a mi casa a cualquier persona que no me va a hacer nada, no me va a robar, no me va a... Plena confianza. No cualquiera puede ser parte de la red. No cualquiera. No puedes invitar a gente masivamente como otras redes. Mis contactos, por ejemplo, en una red social X son 600 y en esta red son 18. Y me alegra que sea tan limitada y que no todo el mundo tenga acceso. No invitarías a él, ni a un p******, ¿no? No, a él no. No, él se prestigia a la red social. Porque esta red no es... Él es muy de... ¿De qué? José Fallan. O podría tener otras intenciones, digamos. Podría tener otras intenciones. Las intenciones de esta red no son esas. Las intenciones de esta red es tener amigos. Acá o en otros lados, donde solés viajar por laburo, por ofrecer o lo que fuera. Y si no, sabes que los amigos de tus amigos también son tus amigos. Y creo que es lo más importante. El gran juego para un sujeto en ese territorio virtual es quién soy yo. Y eso la internet no me lo responde, me lo pregunta. Me pregunta, en realidad, más que quién soy yo, quién querés ser vos. Y esa es la gran pregunta que me hace internet. Internet no hace nada nuevo. Lo único que devela la personalidad humana. Si vos sos bueno, vas a ser más bueno con internet. Si vos sos solidario, vas a ser más solidario con internet. La vida online es una réplica. Debería ser una réplica de la vida real de la persona, pero en otra plataforma. Hay cosas de las redes sociales que te dan un poquito de mierda. Creen que conocen gente. Después cuando la conocen en verdad, quieren leer a gordo. Y no era como yo lo mostré ahora en internet. Que tenía otra edad. Engañan a los demás porque en realidad no tienen la intención de relacionarse. Sino descubrir sus propias necesidades. Tanto sexuales como anímicas y demás. Tus amigos, tus contactos, no son amigos tuyos. Son contactos. Vos, a esa persona, ¿tendrías un intercambio? ¿Te sentarías a tomar un café? ¿Te invitarías a conocer a tu familia? ¿A comer una sal en tu casa? Ser parte de una red social no significa que uno automáticamente es público. Y uno puede ser miembro de una red social sin irse a un nivel altísimo de exposición. No digan todo lo que les pasa por la cabeza. No suban todo lo que tienen en su rígido. Y sepan qué cosa es privada y qué cosa es pública. Y sepan que las redes sociales son públicas. No son privadas. Lo peligroso que se está poniendo esto, ¿no? Que ponen demasiados datos personales y después cualquiera puede tomarlo y hacer una historia distinta a la que ellos quieren o pretenden. Cuando vean un ícono, un link que dice privacidad, opciones de seguridad, opciones de privacidad, entren ahí, lean el texto y fíjense qué pasa si la activan y la desactivan. Averigüen qué significa cada cosa. Y eso va a permitir que lo que vos decís no le llegue a todo el mundo. A alguien que quiere sacar provecho de vos o no. O simplemente alguien que nunca hubiéramos pensado que iba a tener ese material. Las redes sociales han llegado para quedarse y para llevar a su máxima expresión la capacidad de comunicación y de interacción de la gente. Y ya necesita leyes propias, que no las tiene, porque todavía es anárquico. Tan solo pensá que hace dos o tres años nadie conocía Twitter, ni Facebook. Hoy lo estamos conociendo. Hoy consideramos que los blogs son maduros e internet tiene diez años nada más. ¿Entendés? De uso masivo. Hace cinco años no imaginábamos lo que ocurre hoy. ¿Qué va a pasar dentro de cinco años o diez años? Es absolutamente inimaginable. La buena utilización que los usuarios hagan de esta red social va a depender en qué sentido las redes sociales van a ir evolucionando o van a ir creciendo. Puedes esperar cualquier cosa. Yo estoy absolutamente convencido que estos pibes que juegan en la vereda igual que yo jugaba cuando era pibe, o que mi padre jugaba cuando era pibe, van a seguir existiendo. El gran error es creer que la web va a sustituir mi relación física con el mundo. La web es otro espacio. Me abrió acá al lado una dimensión de subjetividad y de juego que no anula mi otra relación con el mundo. Hasta acá llegó Cámara Viva. Nos vemos en el próximo programa. Nació en Bolivia, se formó en Estados Unidos y se desempeñó profesionalmente en la República Argentina. Hoy es senadora de la Nación por la coalición cívica y ansía convertirse en jefa de gobierno porteño. En Dímelo Tú, María Eugenia Estensoro. Bienvenida, María Eugenia Estensoro. Estamos contentos de tenerte en Dímelo Tú. Bueno, un placer, Mariana. Realmente un gusto. Tenés una frase de cabecera que dice que la política que es tan compleja y la mujer puede aportar a ella una mirada del amor. ¿Cómo se puede entender, digamos, ese amor puesto en un espacio tan controvertido, con tantas idas y vueltas, con tantas divisiones como es la política? Y lo que pasa es que en realidad si uno piensa cuál es el sentido último de la política, es mejorar la sociedad y es una tarea de servicio. Y si uno va a hacer un servicio a la sociedad tiene que hacerlo con amor. Lo que pasa es que a veces ese objetivo queda tergiversado o distorsionado por la competencia, por acceder al poder. Y al final se pierde cuál es el sentido de la política. Por eso creo que hablar de amor, del amor como cuestión política que nosotros hicimos en la coalición cívica y con Lilita hace muchos años, unos talleres que se llamaban el amor como cuestión política, porque realmente tenemos que poner esto del amor al prójimo, que debería ser el fin último de la política, como en el centro, animarnos. Y las mujeres creo que no tenemos que tener pudor de hablar de amor, que no es cosa de mujeres, que es una tontería. En realidad mejorar la vida de las personas, de los seres humanos, de la sociedad, tiene que ser el objetivo de esta tarea. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Así que te digo ya. Sí, sí, sí. No me parece tonto hablar de amor, todo lo contrario.